El presidente Simba Buensemerson Nangawa ha designado a dos vicepresidentes para el gobernante partido Sanupf. Se trata del ex jefe del Estado Mayor del Ejército del País Africano, Constantino Chihuenga, quien se retiró de las Fuerzas Armadas este lunes, y del veterano político Kembo Mohadi, quien se desempeñó durante mucho tiempo como ministro de Seguridad Estatal.